Las bolsas europeas suben este lunes con el IBEX rozando la resistencia clave de los 9.260 puntos. Y lo hace en una semana marcada por el Brexit y un posible acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. El mercado espera que Trump anuncie el aplazamiento de la fecha límite para llegar a un pacto con China. Hasta ahora era el 1 de marzo. Volviendo al IBEX, sigue siendo noticia la intención de Abanca de lanzar una obra sobre el Iberbank. Por su parte, MAFRE estudia comprar una participación mayoritaria en Cáser. Finalmente, los futuros de Wall Street vienen con fuertes subidas ante ese posible acuerdo comercial entre las dos mayores economías del mundo.